Hoy día, feliz de regresar, después de casi año y medio de no ser una familia chica, contento ahora como villano, un villano que espero que les guste, que lo odien, creo que lo amo, y bueno, parte de lo que se le hace es importante estar. ¿Qué te gusta más de ser villano, Arturo? ¿Qué te gusta más de ser villano en la novela? Todo, todo, porque eso no puede ser en la vida real, te diviertes muchísimo, peligroso, sí, porque a veces remueve las partes oscuras que tienes, o que tenemos, y, pero bueno, hay que tener el profesionalismo, y hay que tener la disciplina de sacarte el personaje cuando dice en corte y queda, y te sacares monstruos, qué impresionante. Es un abogado, es un abogado fiscal, que tiene mucha envidia, mucha envidia del personaje, que tiene mucha envidia de todo, de todo, de todo, de todo, bajarlo, de todo el tiempo, de ahorita mi crédito, cuando él realmente se realiza, y es que son un solo de las cosas que lo estás estudiando. Todo esto en el entorno, tras las motivas, obviamente. Miren, siendo yo fiscal, siendo yo la ley, soy villano, soy un barco, estoy tratando de impotrar las medidas. Que los hay en México, ¿no? Casi no. Casi no. Oye, pero si es un ambiente donde hay muchas envidias, y que siempre quieren ponerse, ¿te han tocado? Mira, yo creo que uno de los principales causantes de los males es el dinero, pero más aún el poder. Es complicado, el ser humano a veces no está preparado, listo, para recibir poder. Ya olvídate del dinero, el poder es otra cosa totalmente distinta. Hay gente con mucho dinero que sigue buscando tener dinero, no solamente por ser barrigas, sino por tener poder. Entonces, eso cambia todo, porque si tú no estás bien psicológicamente, y no estás bien cimentado en el piso, en los pies bien puestos sobre la tierra, te puede ganar. Entonces, pues sí, lamentablemente existe, ya hemos visto en la vida real, y bueno, hay que saber lidiar con ese tipo de personas, ese tipo de cosas. Oye, Arturo, hablamos del gimnasio, y tú me hiciste una fotografía mostrando obviamente toda la anatomía, y la gente pues te manda piropos, pero decían, ¿vas a vender contenido en OnlyFans o no? No, no, ya me habían preguntado, no. No, no, ya, tengo una hija que tengo que dar un buen ejemplo siempre, ¿no? No, mira, respecto a las personas que lo hacen, fíjate, yo no había platicado, hace algún tiempo me enteré realmente la causa de por qué se hace esta aplicación. Era una aplicación de conocimiento, el OnlyFans, tú sabías cocinar, tú sabías hacer mecánica, autometría, lo que sea. Tú, obviamente, acudías a esta aplicación, OnlyFans, para que tu conocimiento lo puedas compartir con el público, y de esta manera, cobrar. Pero bueno, después se viene el conocimiento de la anatomía, el conocimiento de... Pero bueno, al final de eso se trata. Entonces, pues bueno, ya se ve por otro lado lo que es esta aplicación. El respeto a quien lo hace, el respeto a cualquier gente que vive de eso. Claro. Y es respetable, cada quien. Pero bueno, habemos personas que vamos por otras niñas, y bueno, en mi caso siempre es importante la imagen paterna para mi niña, que ya va a cumplir 25 años. ¡Qué rápido! Entonces, no, no, aparte me haría mucha pena. ¿Eres un papá senoso? No, no soy un papá senoso, soy un papá preocupado por la vida, que cada vez se pone más complicada para los hijos. Y uno siempre procura sacar las herramientas para poder enfrentar la vida. Pero, sí, es importante ese tema, porque por eso en algún momento yo no hice ciertos proyectos que me invitaron, que me hicieron el mejor invitarme con solo para mujeres, entre otros, otros proyectos. Porque realmente, el que iba a estar bailando ahí arriba iba a ser Arturo Monaco, un personaje. Sin embargo, me ha tocado ser un personaje de stripper, que eso es diferente. Entonces, bueno, esas son las líneas delgadas que uno debe de tomar en cuenta. Gracias. 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 Gracias.